Se viene, cerró largo, la tiene Leandro Tormine, enganchó peligro, nuevamente enganchó, le pegó al arco... ¡Golazo! ¡Gol! Gol, cerró largo, Leandro Tormine, pero qué digo gol, pedazo de gol, no se enganche, si le saca, clavó en el ángulo, nada que hacer para Sebastián Lentinelli, y a los 28 minutos, se abre el score, el Raúl Goyerola, cerró largo, 1, Leandro Tormine, Liverpool 0. Toda la tranquilidad, toda la frescura, toda la frialdad del goleador, que adentro del área no dudó, enganchó una vez, enganchó otra vez, pero pensó lo que iba a hacer, al final fusiló al golero, ¡Golazo! Gran mérito de Santiago Martínez que presiona, logra robar la pelota en la salida de Liverpool, ¡Golazo Tormine! La fiesta del fútbol se vive en Nova, 98-3 en cadena, con la elegida 93.7 de Río Branco, y 96.1 en Lago Merín. 64 minutos de partido, Cerro Largo intentando ampliar ventajas con el córner desde el sector derecho del ataque, el Mauro Stolle, se va Brasil, se va Ángel Cayetano, también aparece Augusto Max, y en el centro del primer palo, el taco puede venir, ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo al argentino, Lucas Dillorio! El centro del primer palo, el taco, descoloca la defensa de Liverpool, y apareció cara a cara con el Lentinelli, y ajustició Lucas Dillorio, 64 minutos, Cerro Largo 2, Liverpool 0. Golazo desde Cerro Largo, Antonio, ahora con otras características, un córner, una jugada de pelota quieta, primero por cómo desarticula el taco en el primer palo, que yo no sé bien si fue Beltrano o si fue Tormín, me dio la impresión de haber sido Tormín, y después segundo por lo despierto de Dillorio para ingresar, desacomodar al golero, pelota adentro, Cerro Largo 2 a 0. Innova, el fútbol también se escucha mejor. Viene el córner por parte de Cerro Largo, lo hace Mauro Stoll, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Cayetano! ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo, Ángel Cayetano, el centro desde la derecha de Mauro Stoll, se la puso en la cabeza y el corpulento zaguero de Cerro Largo la desvió con el paletal izquierdo y se la puso abajo, contra el palo derecho de Sebastián Lentinelli, nada que hacer, Cerro Largo 3, partido liquidado, Liverpool 0. Y qué contento me pone por Cerro Largo, pero también por Cayetano, porque es la raza melense en este plantel, porque cuántas veces aparece en el juego aéreo, porque de repente no es de lo que luce, pero cuánta seguridad transmite en su juego. Un Jorge volante que hace rato que está en la saga de Cerro Largo Fútbol Club, responde siempre, golazo, 3 a 0, mejor imposible. Innova, el fútbol también se escucha mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!